hola 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 raza ya lo dice el tío para con una familia sin nada y vamos con sorpresitas siempre hay sorpresas este muchas gracias a la gente que nos sigue gracias por seguirnos mi vida buenas tardes gracias por acompañarnos a este envidio aquí vamos raza aquí vamos entrando acá donde vive una familia sin nada por la escuela entramos carretera méxico por la escuela pues hay una escuela nada más en el lado izquierdo cuando tú vienes carretera méxico pasas la clínica 50 50 y a tu izquierda acá adelante va a haber una escuela y así de fácil salud a todos ustedes de corazóncito arriba y este como dedito arriba y me encanta interactúen interactúen vayan por aquí también comentándonos vamos para con la familia sin nada a la gente que dice y que en la familia sin nada son la familia que ahí andamos ayudando el show del chango oficial unidos cambiamos vidas haciendo el sueño realidad de esta niña el 25 de mar que me equivoco es que me equivoco raza siempre ando diciendo otro mes que no me lo digo porque no quiero este no pero la gente este hacerlas pensar confundir la es la palabra entonces este 25 de mayo faltan 17 16 días para la fiesta nos conocimos es que nos conocimos y por la niña nos contó esa historia y pues llegó el chango y mientras ellos también cooperen como se dice pues vamos a darle y vamos a celebrarle este ya estamos listos con la comida sandra y luis domínguez saludos sandra domínguez ya tenemos también estamos bueno tengo que hablar tengo que hablar hay que nervios que bueno que me quita guardan el ratito mi amor saludos a una familia del arido saludos y acuérdense y vamos de paso vamos a buscar más familias que no se necesita esa es la palabra vamos de paso y vamos dejando bendiciones sucedido en cosas muy bonitas un ejemplo con lucía a sus niños que llevamos zapatos y vean los vídeos en el youtube en el show del chango oye pero como más risa como nos curamos teníamos riéndonos de un comentario que dice que dice ay ya éste le llevaron zapatos exhibiendo a esta familia y ya su esposa se compró unos unos zapatos y tú también y si me los compré que tienen más compré cuánto dinero este pero dos se fueron se se quita yo que se quita no creo que se va a quedar ahí para eso trabajamos y bien fuerte pero es gente que no te conoce mi vida mucha gente desde los 15 años yo trabajo mucha gente incluyéndome yo quisiera ganar lo que tú ganas y estresarte en lo que me estresa no eso no y vamos para acá para con una familia sin nada andan pegando al perrito yo que el perrito las abuelas a unas marcas está flaquito ahí va la señora griselda vamos cabrón ahí va la señora griselda a chela me dan ganas de pitarle pero pues hagasse un lado está haciendo estorbo como mi señora le dijo a chicotes hágase un lado está haciendo estorbo y mi señora pues jugando y con chicotes va dándole carrilla al chicotes que obviamente no estaba haciendo estorbo y no estaba haciendo estorbo y no estaba haciendo estorbo y chico está bien es que cada crítica sube el rating exacto mira donde vamos llegando mira jose morales gracias nos regaló mil estrellas mil estrellas jose morales muchas gracias jose morales bravo bravísimo oiga donde vive la señora ah cabrón es usted iba a preguntar apenas por mi iba a preguntar por usted es que no me pierdo como esta señora visitamos estamos por aquí como han estado todo bien oiga todos andan malos que está pasando aquí no sabemos oigan le digo que ya entre más más sami viera cómo está esto es pues ya andan más mejor pero samante es la que es y fui a ver si estaba la doctora de ahí de la carretera de ve que está allí el centro de salud no 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 aquí en de la farmacia que está ahí en esquinita ahí enfrente de la del seguro en el seguro hay una farmacia si hay una farmacia y hay una doctora no me había fijado y me mandó a decir que cuando los tuviera enfermos los llevamos que iba a ver si ahorita a ver si ahorita estaba pero que no estuvo en la mañana ya ve que nosotros encontré a Karina allá y a su niña quien era la otra Angélica Angélica la encontré allá y cuando entramos del triciclo y luego que andan haciendo no pues medicina que mi niña está mal y todo y lo dice Karina y pues andan ocupados creo no sé qué y dijo la doctora o la enfermera que ella me la la que conoce a ella pues que vive por acá que ella me la llevaba y nada empezando a criticarla no ya huevón hasta quiere que se la lleven a la casa no y nosotros ahorita fuimos a ver si la encontrábamos pero no que mañana ahora estuvo en la mañana y es que teníamos el número de teléfono de ella pero se nos perdió vale y ya me dijeron ahorita que mañana a las 3 llega y cierra hasta las 8 mira mami la señora si usa la ropa para que vean que se usa la ropa mira miren raza usa la ropa que le mandan miren andele ¿cómo se llama señora? Marta ¿cómo? Porfiria Sainz ¿sí está allá no? Porfiria Díaz salud ah no querido Porfiria Sainz se está ven cabronar ahorita saludos señora Porfiria Sainz saludos sí me quedo mirado por si ella está andando mal a mí nada más sí no le digo que está bien a mí no más me arden pero no me he enfermado así como ellas no más me arden pero no le digo la Sammy y la Lucero son las que están más malitas más malitas más malitas están de los ojos y no ha ido a un doctor alguien no pues cómo va no ha ido a nadie a un doctor no no le digo porque está raro como la niña ella está grande y los demás o sea como están los niños de Karina y esta pues Araceli sí estaba ahí ya la semana pasada duró toda la semana pero sí se le quitó ah mira pues ahorita me dijo la que está ahí en la farmacia que por mientras le lavara con manzanilla natural porque le digo que tenía unas gotas que me había recetado y al lado toda me había dicho que le pusiera gotas de esas de manzanilla pero le digo que creo que se le hinchan más con esas gotas y está más gacho sí pues vamos a llegarle oiga le daremos un ride pero pues ya llegamos ya llegamos ya para qué va a tardar más en subirse fíjese para haberse ido a haberlos de esperado no pero me esperé dije para que camine y ahorita vas a ver en la criticadera de que por qué no le dio un ride ah sí y luego critican eso ay que por qué no le dio un ride no mira dónde pasó allá mira mira le voy a pasar ya la señora se metió al terreno mire mientras yo tengo que ir allá a dar una vuelta y allá ahí va la señora mire además le estoy haciendo un bien a ella también estoy haciendo un bien porque la señora este tiene que caminar que nosotros también tenemos que caminar pero pues ya ves entonces le estamos platicando raza que le llevamos bendito mi padre dios siempre agradezco a dios siempre siempre y si miren qué bonito siento el que gracias gracias a dios gracias a dios a mi persona por lo que he forjado durante años logramos esto a a doña lucía a sus niños que le llevamos tenis no son así de tenis de los caros tampoco pero tampoco de los chafas si se escucha si se escucha porque dicen que no se escucha y si luego hay gente que no que no conoce que no sabe que quisiera tener un trago como el de mi esposa yo también quisiera que tener uno pero dice ay ya les compro unos tenis a ellos y ya les compro y que mi señor se compró unos bueno no y si se iba a comprar pero no encontró no le gustaron no me gustaron que va a encargarlos por chain o donde encarga mi señora ay ya lo dije perdón que tiene de malo no pasa nada no no pero chain es muy barato no importa yo soy de de sap como me puedo poner desde un zapato de marca hasta un corriente pero yo soy de como le llaman a lo que compro yo te compro nautica no pero yo de donde compro yo liverpool no el que encargo por línea ah en temo yo soy de temo yo soy de temo hay gente que lo dice que es que roban esas compañías que no voy a comprar no no te roban a mí no me ha robado mercado libre y tengo años va mi amor si alguien está hablando mal de mi señora mira la canelita mira la canela mira ahí anda el señor miren eso ahí anda el señor el temo vayan compartiendo yo soy de temo dice ve conchicotes ve a ver los videos ya venimos de allá y hay videos ahí en youtube venimos ahorita justo de conchicotes mejor mira ve a ver los videos es que miren es que la gente no es por mala onda ni por grosería ni nada pero mucha gente opina y no sabe que roja sin saber que onda entonces los invitamos a que vean así porfa ya está apagado no está en la mayor escucha la otra nos invitamos a que vean los videos y lo llaman ah si preguntan o critican es que si no van a ver los videos en youtube raza por no saber que rollo venimos de conchicotes están los videos en youtube ah porque está en la puerta abierta yo creo si ya vamos a cortarme tú vas a a quedarte subiendo o vas a ir no quiero entrar ah si es cierto vieron el chisme raza saludos muchas gracias carina gracias a la gente que nos sigue muchas gracias libia es que necesito que cierres la puerta a ver si se apaga porque no pues se va a apagar no es que no cierre la puerta por eso no la luz no la luz está dando apagadas y miren como reciben los perritos vayan compartiendo vayan compartiendo y vayan a ver los videos en youtube no comente si no sabe que rollo vaya a youtube por favor raza vayan a youtube miren ya ven que aquí está una persona este si no sabes que rollo vete a youtube ahí vas a ver todo youtube y subimos todo dicho saludos hola precios hola montaza ah si es cierto si jonathan muchas gracias ahí por ver los videos de chicotes claro les agradezco nada más que a las personas que no saben que rollo vayan le damos ropa miren aquí en facebook hay gente que hay que darle ropa le damos ropa zapatos comida pero la guarda o no se que le hace la cosa es que no se la pone cuéntale ven allí a youtube vas a mirar que le llevamos un montón de ropa nueva y nada se la pone hay gente que me dice ustedes saben que que me dice eh changuito que se bañen yo no los puedo bañar que se cambien yo no los puedo cambiar yo les digo pero no quieren es porque lo van a hacer a huevo entonces este es lo que les digo raza es lo que les digo pero vayan a youtube el show del chango oficial miren lo que traemos raza miren lo que traemos esta maravilla no se la vayan a perder les interesa el chisme compartan el video por favor por favor please follow me thank you what a mash este no se la vayan a perder mira están esperando que y desde que están esperando eh te vas a comer de una vez lo que estás pare si doy de una vez ahí está abierto ahí te lo bote andamos al millón por millón me dijo echarle lupe que canela que rollo con ti te van a recomerte vayan compartiendo porque si les enteras el chisme se van a enterar de más y también en youtube entren ayer el chisme sabroso y van a ver unos videos que ahorita hablamos con chicotes arreglamos un asunto muy importante hubo pleito ahorita hubo pleito este y no se pierdan los shorts voy atrasada por si ven ah si ya salió el video y los shorts no es que tengo mucho trabajo tengo mucho trabajo mi esposa ella es la que me ayuda saludos y este y me saludo a toda la gente a toda la gente que te va siguiendo vayan compartiendo no cobran por eso no cobran no cobran ay cabrón ya se me cayó el plato eh se me cayó los platos se me cayó si se me andan cayendo los platos entonces le dices al señor que baje pero ahorita hay que darles de comer si a ver vayan compartiendo vayan compartiendo porque esto no se lo pueden perder les gusta el chisme ahorita va a empezar entonces les gusta vayan compartiendo ahorita lo vamos a bajar ahorita lo vamos a bajar entonces vayan compartiendo por favor es gratis no te cobran por compartir por favor familia amiga amigo que me sigues no te cobran por compartir aquí mira mi amor aquí en la piedra y allá sacerristo en todos los espacios acá en otra piedra también mira sí pero es gratis están bien pesados vayan compartiendo vayan compartiendo vayan compartiendo vayan compartiendo y recuerden que en youtube me encuentras como el show del chango oficial en youtube el show del chango oficial acuérdate el show del chango agregale oficial búscame en facebook búscame en youtube aquí por esta página y así se llama el youtube también el show del chango oficial ¿se pelan? sí interesa en el chisme y ahorita van a ver también la pelea de chicotes y su serviente el chango valió gorro van a ver ahí los detalles hubo problema y ustedes saben por qué por la bomba que soltaron ahí en youtube de la perrita que yo vi cuando se murió y este que el otro entonces van a ver hubo problemas con chicotes debido a eso porque aunque usted no lo crea chicotes nos ven está sordo y todo pero chicotes nos ven saludos 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 a la gente que nos sigue saludos saludos a la gente que nos sigue aquí anda la familia mira una familia sin nada y aquí andamos mira saludos esperanza andrade saludos saludos a quien más saludamos sandra domínguez aquí anda la señora sandra dios les bendiga a usted y a luis domínguez dios me los bendiga siempre este quienes más andan por ahí para saludarlos maría marisela mora jose luis benítez a mi no me gusta el chisme pues vas a enterar mi querido jose luis vayan compartiendo raza como que ellos no tienen tanta hambre como que ahí si les dan vayan compartiendo vayan compartiendo vayan compartiendo vamos a bajar la caja mágica oiga pues traigase la carretilla o que va a hacer paripa saludos a la gente que lo sigue saludos a la gente que lo sigue carina saludos carina ahí anda carina saludos aquí estoy en el chisme dice jose luis benítez como a usted eso que atropellaron a rayito por eso les digo vayan a ver los videos en youtube vayan a ver los videos en youtube cuando terminamos ustedes sigan en youtube el show del chango oficial quieres enterarte de que paso hubo problemas con chicotes por el lo que dijeron ustedes que yo vi cuando atropellaron la perrita hubo problemas con chicotes les digo hubo problemas con chicotes este como a los que dijeron no no pero no 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 ¡Vamos los campeones! ¡Vamos los campeones! ¡Vamos los campeones! ¡Vamos los campeones! ¡Vamos! 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 ¡Saludos, saludos, raza! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Vamos! 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 ¡vin! ¡Vamos! El que Bonjour ¿Va? Hasta puedes bailar con el niño de aquí Si el niño le da vergüenza, tampoco te preocupes Ahí bailamos tu papá, yo y tu hermano Y se hace la fiesta O sea, y que tú seas feliz Es lo que le dice a su hermana Aquí no estamos para hacer felices a esas muchachas Que si no quieren venir, o a ese muchacho que si no quieren venir No, es tu fiesta No más que no la vayan a querer papita Que vayan a venir a comer, porque sí Vamos a la chica Dice Ana María Enrique Soy la mamá del Chambelán Y la niña me habló Y le comenté que ando en el panteón Porque su papá de ellos cumplirá un año Y venimos al panteón Entonces él va a venir Ya ves, ya te di una explicación Y ya te habían dicho, Vanessa No hay que llorar por tonterías Si, pues que es eso Si ya te he dicho la señora Y te explico por qué tienes que llorar Pero pues también lloro por otra cosa ¿Por qué no? Dime Es por la chiquera No nos dices por qué ¿Por qué lloras? Porque me desbarató todo mi vestido ¿Quién te lo desbarató? ¿Quién te lo desbarató? A ver, traje Es que se le iban a acomodar Se le iban a acomodar Iban a acomodar lo de aquí ¿Cómo se llama el gorrito? Sí Y que no haya bantela de él Pero ya me habló la comadre Que siempre hay yo Que sí hay yo siempre O sea, ya hubo solución Sí Pero yo no le había dicho a ella ahorita Me habló ¿Y qué le hicieron el vestido? ¿Lo desbarataron todo? Pues así me dijo mi mamá Le hizo una broma Pero ya ves Ya dice que ya Que ya encontraron tela ¿Por qué? Porque ya lo habían cortado y todo Sí, es que ya lo habían cortado Y pues me decían que Y nomás con las cintas Ya ven que no van a ajustar Las vanas Y que se ve un poquito de piel No, pero no le quedaba abajo No, es que de acá de abajo Es de donde no le queda O sea, el vestido no le queda Pero si agradecemos a la familia Claro, Dios me los bendiga Y estoy bien contento Y ella más Porque Pues ya tiene vestido ¿Y qué te parece si abres esa caja? A ver si viene algún ¿Qué tal si vienen unos zapatos O algo para tu fiesta? Ojalá A ver, pásale el cuchillo Karina Porque ahorita Karina se va de abajo Sí Ay Karina Sandra Domínguez Gracias por las estrellitas Mira, ya se activó la fiesta de estrellas Gracias, está activada la fiesta de estrellas A la gente que nos sigue La niña cumple 15 años El 25 de mayo Faltan 18 días 17 días faltan Dice Joel Hernández Soy sastre Tuvieron que desgratar Para arreglarlo Vanessa, no llores Sí, señor sastre Pero no sabemos Donde lo llevaron ellos Fue la vecina La que hace el pan aquí No, no se crea Saludos a la personita Que anda arreglándolo Estoy jugando yo Estoy jugando Saludos a la señora No, mejor tú ábrelo ¿Qué tal si vienen algunos zapatos para ti O un pantalón o algo? Te andaba buscando Samantha No te veía Vayan compartiendo Vayan compartiendo Por favor La gente que nos sigue Pero compartan No te cobran por ello Amiga, amigo Que me sigue Familia Y en cambio Youtube, Facebook Nos remunera Y otra Nos ayuda Para poder ayudar ¿Sale? Llegamos de igual manera A más personas Entonces Comparte Yo es lo que te pido Comparte Yo no sé Porque hay gente Que luego Ay, no comparte No te estamos pidiendo dinero Si tú no puedes Mira, te estamos pidiendo Que compartas Ustedes son cosas muy bonitas Como tú compartes No, pero ya le van a dar al otro ¿Ya tiene más? No Vanessa, tú Trae el señor acá Ya le gustaron el niño Cuidado con el niño Cuidado con el niño, mija Si No, Rigo Siéntate bien Siéntate bien Quiero que esa carita Cambie Así como Como el niño Que le demos los zapatos Hace rato Todavía es que estaba dormido Y lo vio la caja de zapatos Y de volada Despertó Sonrió Sonrió Con el cuchillo Guarda con el demás De alrededor Hazle para allá, mamá Mira, hazle para allá Es que yo también Quedo un regalo No me interesa Para mí Unos huesitos Por ahí Unas calmasas ¿Lo vendan por ahí? Está activada la lluvia de estrellas Gracias a las personas Que me han regalado estrellas Dios los pague Gracias, gracias Mira, dice el Orland Desváguen Ya no llores Yo sola me pagué la misa De mis 15 años Y solo fui a misa Con una blusa blanca Y un pantalón negro De vestir Es que estaba triste, raza Porque también su vestido Se lo despedazaron Como ella dice Pero ella no sabía Que ya su mamá Compró tela No va a llevar el mismo color Pero ¿De qué color se ha vestido? La tela naranja Sobre la gente que nos sigue Y nos comparte Yo siempre les pido Compartan Los que son Administradores de grupos O administradoras Les agradezco Entiendan Y comprendan Por favor Que nuestra misión El show del chango oficial Chequen los videos Y vean que es ayudar Y en este caso Queremos Este Primeramente Llevar a cabo La que enseñara Esta niña Que es el 25 de mayo Faltan 17 días Ah ya lo dijo A ver A ver A ver Karina Señora Espérense Dejen sacarlo A ver Háganse para acá Y dejen que saque este A ver Empiésele Empiésele Tú me poniendo un lado A ver niñas Un lado Para que vaya a poner la ropa Para Lucero Para Lucero A ver Karina A ver Karina ¿Vais a ir acercando aquí? No no es ¿Vais a ir acercando? ¿Por qué? Para Lucero Mira Miren Rigo Ah es la pijamita Mira Del Santa ¿Te vas a poner muñitas Rigo? A ver siéntense Siéntense Yo le Ahí se les va Lo que les quede A la gente A la gente que nos sigue Yo quiero que por favor Si alguien quiere arreglar A la niña Pintarla Y tenga todo Que no vaya a decir Este después Denme para maquillaje Que en el país Si tienes la voluntad Haz el favor completo Este Una personita Tenía que le mande salud Me va a estar viendo Me dijo que él Se compromete O ella se compromete Pero yo necesito que venga Si no viene Seguimos en la búsqueda Quien venga Aquí con la familia Esa es la campana Nada más Pregunte aquí en la campana Donde vive La señora Griselda Y su hija Karina Y la niña Vanessa Y los demás Familia Donde vive Y al venir tú Ya confiamos en ti En que vienes a dar la cara Y decir Que tú quieres ser Echando la mano Te vas a ayudar conmigo también Tú le ayudas a la niña Y yo te promociono De que te dedicas a eso Y ya ganaste ¿No? Entonces Ayuda Y ayúdate Yo te ayudo Maquilla a la niña Píntala Haz tu obra Y vas a salir Hasta ganando Porque Yo te voy a publicar Y créeme que Pues ahí Ahí te vas a recuperar Sí Es para el lucerito Vienes acá a la campana Preguntas Donde vive la señora Quien sea Que le permite la campana Es como un pueblito Aquí en Durango Durango Oiga Donde vive la señora Griselda Y Karina Y su hija Vanessa Que va a cumplir 15 años Mira Y ya te dicen Mira El coquetillo Mucha ropa para lucerito Mira Que bonito Mira Lleva el cuchillo Ah ese es este Mira Hola de arriba Mira No, esa está buena Amigo Mira un huevito Para la coquet ¿Cómo se llama la perrita? La canela Para la canela Me unta la canela